A las 10 de la mañana de este lunes hasta los exteriores del Hospital Guayaquil llegaron los amigos y familiares de Daniel Salcedo Bonilla. Con oraciones, cánticos y carteles pedían que los padres del procesado puedan ingresar a esta casa de salud, pues desde que Salcedo llegó al Ecuador tras ser expulsado de Perú, no habían podido verlo. Dos horas después ingresó la madre de Salcedo hasta la unidad de cuidados intensivos. En medio de lágrimas explicó su situación. ¿Vamos a dar a otro hospital? Si se pudiera, sí. Es otro criterio igual que me gustaría tener. Yo no desconfío, ¿para qué? Se han portado muy bien el doctor, nos ha estado dando informes. Más o menos, él está entubado, lo tienen sedado, precisamente por el asunto del pulmón. Salcedo resultó herido en el accidente de una avioneta en Perú, que fue considerado por las autoridades como un intento de fuga, pues tenía una boleta de captura en su contra por el delito de peculado. Esto en una investigación de la Fiscalía por la adquisición de insumos médicos en un hospital del IES, con más del mil por ciento de sobreprecio, según la Contraloría General del Estado. La abogada designada por los padres de Salcedo menciona que presentó un recurso de avias corpus. Aspiramos que se nos conceda favor y que podamos trasladar a una clínica privada, segura, confiable y con todas las seguridades del cuerpo policial que amerite. La madre de Daniel Salcedo, por medio de su abogada, envió una carta al director del hospital para que les otorgue los informes médicos técnicos y los nombres de los médicos responsables del tratamiento que sigue el procesado. El juez dispuso que Salcedo continúe en esta casa de salud hasta que sea dado de alta y trasladado hasta la cárcel 4 en Quito. Según las autoridades, Daniel Salcedo es pieza clave para identificar una red de corrupción en la que también habría la participación de funcionarios públicos.